Bien amigos, en esta ocasión vamos a conocer un lugar muy padre que se llama Las Salinas. Este lugar está ubicado aquí en San Baltasar y a la Vila. San Baltasar y a la Vila es el pueblo de donde yo soy originario, que pertenece al estado de Oaxaca. Para llegar a este lugar tenemos que avanzar de la comunidad de San Baltasar y a la Vila a nuestro destino por terracería. Pero la verdad que el camino ahorita está muy muy padre, así que está en condiciones perfectas. Digo, si el Zuru, que es el medio en el que me muevo, pudo llegar hasta aquí. Así que cualquier otro carrito sí podría llegar sin problema alguno. Y quiero que conozcan este lugar para que cuando anden aquí por Oaxaca puedan conocer este lugar tan paradisíaco, que es Las Salinas. Mientras tanto, acompáñenme a ver estas tomas de la herida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las Salinas. Las Salinas es un lugar ideal donde te puedes conectar con la naturaleza y desconectarte del mundo, puesto que no tenemos cobertura telefónica en este lugar. Es un lugar donde podrás contemplar la gran variedad de flora silvestre, paisajes inigualables, pero particularmente las piedras que el agua ha petrificado durante muchos años. Además de que siempre hay personas ahí de mi comunidad pendientes para que te puedan guiar. Ahora el costo para entrar a este lugar es de solamente $25. Quiero aclarar que no hay tiendas en este lugar, así que deben ir preparados con botanas, comida, bebidas y todo lo que necesiten para poder pasar un momento agradable. Y pues bueno, el mejor lugar de Las Salinas es este particular espacio que se llama La Cascada. Disútenlo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!